¡Muy buenas a todos capitas! ¿Qué tal estáis? ¡Bienvenidos al canal de Gaby! Donde ya sabéis que las varias gracias a ustedes, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal de gente. ¿Qué tal estáis chicos? ¿Qué tal estáis chicas? Espero que estéis todos y todas muy bien, muy contentos, muy contentas y muy, muy felices. ¿A que sí Totoro? Díselo tú. ¡Totoro! Bien, muy bien, muy bien Totoro, muy bien. Y díselo tú Manolete, díselo. ¿Estáis bien chicos? ¡Muy bien Manolete, muy bien! Buenas gente, espero que estéis todos muy contentos, muy contentas y muy felices, porque al fin y al cabo es la motivación y la energía que tengo día a día, ¿no? Gracias a la felicidad que tenéis y que me contagiais, pues yo soy más feliz. Así que bueno gente, como todos sabéis, en el día de hoy, hace unas poquitas horas, habéis visto el final de Let's Play de Inazuma Eleven Go con Tom Trueno. Bueno, pues mucha gente se preguntará, ¿y ahora qué? ¿Subirás el postgame? ¿Perderás? ¿Te humillarán? ¿Y dejarás de subir el postgame como pasó en Inazuma Eleven Go Blue? No chicos, no, no pasará eso, porque ya tengo hecho el primer episodio del postgame y quiero hacer un especial por toda esa pedazo de historia y por ese pedazo de Let's Play que nos hemos marcado. Lo del postgame ahora os hablaré un poquito y deciros que me gustaría hacer un especial recopilatorio de todos los mejores momentos que ha habido en la serie. Y bueno, pues yo, la verdad es que para mí los mejores momentos han sido todos, todos los dos minutos que hemos jugado a este juego, porque para mí los mejores momentos son los que paso con vosotros cada día en el canal, ¿no? Pero, como muchos de vosotros ponéis en plano en los comentarios, minuto tal, aquí es que me descojono. Pues bueno, y como mi colega Traiberaz ha dicho muchas veces que es como la secretaria, que siempre está ahí manejando todo en los comentarios, pues nos ha dicho que ella se ofrecería a decir unos cuantos minutos. Y que hiciera un especial de este tipo, es algo que ya tenía pensado desde hace mucho tiempo, pero que la verdad es que es la idea, hacer un recopilatorio especial con todos los momentos épicos que nos ha dado esta serie. Y eso necesito que me lo digáis vosotros, necesito que en los comentarios me digáis el minuto y el minuto en el que comienza el minuto y el minuto en el que comienza el minuto y el minuto en el que acaba. Ahora, luego si quieres poner más, haces un espacio y lo pones de nuevo. Vídeo, episodio, minuto en el que empieza el momento y minuto en el que acaba el momento, ¿vale? Y yo pues lo mirareis y yo, ostia, este es muy bueno, tal, y pues tengo una idea de hacer... Bueno, en cuanto a caso me están saliendo por aquí, ¿es un correo por aquí o qué pasa, Javi? Y bueno, gente, que deciros que tengo la idea de hacer un vídeo de unos 20 minutos. Tampoco quiero que sea muy extenso, quiero que sea un vídeo visible, que esté con todos los mejores momentos y que nunca dejes de reír, ¿vale? Porque es que la serie ha dejado momentos muy, muy, muy épicos, momentos muy, muy, muy top y momentos que sé que os han alegrado a muchos y a mí me han alegrado mucho el día. Así que bueno, gente, eso era todo lo que tenía que deciros, que sobre todo el postgame, mañana empezamos, ya tengo el vídeo renderizando en el portátil de mi madre. Que cuando lo tengo aquí, el portátil, pues aprovecho el renderizando y sigo programando. Pero bueno, gente, deciros que es que, ¡buah!, ¡epiquísimo! Yo todavía no me lo creo. Te lo digo. Nuevo el Natsuma Japón, Detsu y Natsuma Japón legendario. ¿Qué pasa ahora? No sé, yo estoy muy contento. Pero bueno, como habéis visto, me cortáis el pelito y no me ha afectado por el simple hecho de que me gusta tener este pelo y combinarlo con esto. Me queda bien, ¿no? Hay que quedar bien. Sabéis que me queda bien. Sabéis que molo. Sabéis que soy yo. Hay que sí. Hay que sí. Y bueno, antes de nada, quería dar las gracias al chico que el Instituto me diga este dibujo en el recreo. Y que bueno, que sepas que me ha hecho muy feliz y que me ha ayudado muchísimo. Que mañana lo verás en un episodio del postgame. Y que prontito abriré mi apartado de correo, ya que en un mes, justo en un mes, es mi cumpleaños. Y bueno, pues me gustaría leer todas las cartas que me mandáis y que queréis mandarme. Solo lo que queráis, pero tampoco os paséis mucho, ¿sabéis? Pero me gustaría leer cartas bonitas, cartas de esas que las que os desahual. Bueno, gente, muchas gracias por estar en día más junto a mí. Y nos vemos en más vídeos. Hasta la próxima. Chao. El vídeo, en todo caso, se subiría el sábado. Si veis que no lo subo el sábado, lo subiré el domingo, ¿vale? Hasta la próxima. ¡Chao!